Música Organizada por el Instituto de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad, se realizó la charla sobre género y salud para formar e investigar. Con la participación de la doctora Débora Tajer, reconocida docente e investigadora de la UBA, con amplio desarrollo en la temática. Además, se presentó un material técnico sobre cómo investigar en salud desde la categoría de género elaborado por docentes del Instituto. Vamos a presentar un folleto que hicimos con las compañeras docentes del Instituto de Ciencias de la Salud sobre cómo investigar desde la categoría de género. Entonces la idea es presentar el folleto, invitamos a Débora Tajer, que es doctora en Psicología por la UBA y que ha realizado un montón de investigaciones en salud con perspectiva de género. Entonces un poco es mostrar a los docentes el material y que ella nos cuente de sus propias experiencias donde esto se ve materializado en investigaciones concretas. Bueno, voy a traer algunos extractos de distintas investigaciones que hice que incluyen perspectiva de género de diferentes temáticas en salud para mostrar a los profesores y también alumnos y alumnas cómo se incorpora en el día a día la perspectiva de género en la tarea de los investigadores. La importancia fundamental es tener evidencias, es tener investigaciones, datos que permitan avalar ideas. Que las ideas no sean solo porque las digo yo, sino por ejemplo, si yo quiero explicar, recién tuvimos ni una menos, ¿verdad? Entonces yo explico como profesora que hay una relación entre la cosificación de las mujeres y los femicidios, eso lo tengo que evidenciar, si no es una opinión mía y el otro me cree o no me cree. Yo tengo que tener investigaciones que muestren la relación entre los conceptos que yo estoy planteando. Esto es con respecto a temas que todo el mundo está de acuerdo que género tiene algo que ver. Pero también, por ejemplo, un tema como la incidencia de accidentes cerebrovasculares en mujeres. ¿Qué hay? ¿Qué hay en, por ejemplo, una relación? El uso de anticonceptivos orales en mujeres fumadoras. Se les dice que no se puede, si una fuma, tomar anticonceptivos orales en un país donde la mayor parte de la anticoncepción es por vía oral. Ese es un tema de investigación y género para que los médicos y médicas tomen decisiones y también la población sepa qué medicación le conviene y qué no le conviene utilizar. O sea, te muestro como temas específicos, temas que parece que habría como una distancia mayor, pero donde una perspectiva de género es muy importante tener para tomar decisiones, tanto para quienes atienden como para quienes consumen. ¡Gracias!